Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, Santa Rita de Katzia, religiosa, Rita estaba casada y tenía dos hijos. Su marido era belicoso y violento y ella oró mucho por su conversión. Cuando murieron su esposo y sus hijos, ella ingresó en el convento de las Agustinas de Katzia. Se dedicó a la oración con intensidad. Murió en el año 1457. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Viven nosotros, la fuerza del Espíritu, el Hijo de este Padre mío. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos y recordamos también a esta gran santa de la iglesia, Santa Rita de Katzia. Tuve la dicha y la oportunidad de trabajar en este santuario tan hermoso en Katzia, en Italia. Pedimos a esta santa que es conocida, la santa de lo imposible, por la conversión de cada uno de nosotros, que podamos estar siempre más cerca del Señor y vivir de acuerdo a su Evangelio. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. El Señor Jesucristo. Jesucristo, oré, olé a tu, verejó, Jesucristo, oré, olé a tu, verejó, y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, concédenos Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de Santiago Ustedes, los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año, haremos negocios y ganaremos dinero, ¿saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo, que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente, y esa jactancia es mala palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. Oigan esto, todos los pueblos, escuchen, todos los habitantes del mundo, tanto los humildes como los poderosos, el rico lo mismo que el pobre. Felices los que tienen alma de pobres. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro cuando me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? Felices los que tienen alma de pobres. No, nadie puede rescatarse a sí mismo ni pagar a Dios el precio de su liberación, para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. Felices los que tienen alma de pobres. El precio de su rescate es demasiado caro, y todos desaparecerán para siempre. Cualquiera ve que mueren los sabios, necios e ignorantes perecen por igual y dejan a otros sus riquezas. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuántas de estas cosas, ¿verdad?, suceden entre nosotros. Y esto no es fácil, no es fácil. Entonces, entender qué significa aquí, el que no está contra nosotros, está verdaderamente con nosotros. El hecho de decir que cada uno de los cristianos tenemos que hacer el bien, cada uno de los cristianos tenemos que hacer los milagros. Esta es característica de nosotros. Si los padres de la iglesia desde el principio han dicho que el modo, el seguimiento de Jesucristo es siendo configurarnos con Cristo. Pero, queridos amigos, nosotros por eso tenemos que entender, leer, entender verdaderamente cómo la Biblia nos va explicando y qué es lo que significa, qué es lo que hizo el Señor, entonces. Lo primero y lo fundamental de la predicación de Jesucristo siempre fue la preocupación por la construcción del reino de Dios. Y entonces, para construir el reino de Dios, porque el reino de Dios significará para nosotros, queridos hermanos, llegar de nuevo a construir aquello que nosotros, a causa del pecado, Adán y Eva, capítulo 3 del Génesis, habíamos roto. Entonces, tenemos que volver a restaurar este mundo, queridos hermanos. Entonces, algunos me pueden responder, no, Jesús vino para morir en la cruz, que esto, para redimirnos. Sí, todo lo que vos quieras. Ese fue el camino, queridos amigos. El camino para la construcción del reino de Dios pasa por una semana santa, es decir, principalmente por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Allí están los elementos esenciales de la vida cristiana. E incluso, para llegar a la pasión, muerte y resurrección, antes entonces, tiene que estar el otro misterio. Que Dios mismo, en su plan de salvación, dice, me voy a encarnar, entra entonces el misterio de la encarnación. Se dan cuenta, uno está unido al otro, pero si miramos bien, el objetivo principal es llegar de nuevo a reconstruir el mundo que ha sido deteriorado a causa del pecado. Entonces, tenemos que mirar bien aquí cuáles son estas, cuáles son estas estrategias que tenemos que utilizar para reconstruir nuestro mundo. Aquí hay algunos, dice, que vienen, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros, no es de los nuestros. La construcción del reino de Dios, queridos amigos, lo vamos a encontrar después de nuevo al final, justamente del Evangelio de San Mateo, que se describe a los judíos para hacerles concienciar de la misión tan importante de Jesús. Capítulo 25, cuando nos habla, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel, fuiste a visitarme, etc. Va haciendo una lista y saben que le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, nosotros cuando te dimos de comer, de beber, cuando te vi, visitamos la cárcel, cuando tú estabas enfermo, fuimos a verte, no, se nos mandó ahí. Y la respuesta de Jesús es, cuando ustedes lo hicieron por uno de mis hermanos, lo hicieron por mí mismo, conmigo lo han hecho. Entonces, queridos hermanos, aquí cuando está diciendo, no, no se lo impidan, porque aquí lo elemental y lo fundamental es buscar el bien y la realización del reino de Dios. El que está, dice, el que me ama no puede hablar mal de mí. El que hace un milagro en nombre de Jesús, ciertamente que es porque me ama. No es porque se está buscando su platita, su diezmo, su iglesia, sino que si hay amor verdaderamente, entonces nosotros podemos decir que ese verdaderamente está buscando el reino de Dios. No está buscando su rey, no, sino estamos buscando el reino del Señor. Así que vamos a pedir al Señor esta gracia, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. En la medida en que amamos, en la medida en que nos adherimos al Señor, ciertamente que nosotros vamos a construir y vamos a contribuir con ese granito de arena en la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos Padre. Escúchanos Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que sean médicos de las almas e incidan en la vida social por medio de la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por nuestros enfermos, para que sean curados por el Señor y admirados por la fe por los demás, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por nuestras familias, para que fomenten la vida de servicio y de oración entre los miembros de la casa, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Y Dios, que es un Papa bueno, nos conceda todas nuestras peticiones que acabamos de presentar, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora a piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por Él. Los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos ahora asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Hosanna del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 Hos Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. 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 Salud. Amén. Amén. contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida, celestial, princesa, mi amigo, compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Amén. 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 Amén.